bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb aquí les traigo pues nuestro tercer vídeo de este canal y pues como siempre hablando de nuestra selección nacional de fútbol una selección que acaba de terminar bueno hace unas horas hace un par de horas pues su amistoso con la selección de catar que la verdad que me pareció un partido bastante bastante bueno bastante bueno para sacar muchas más conclusiones para ver de dónde está la realidad para la selección nacional de fútbol sinceramente pues me parece que catar es un muy buen rival también creo que este tipo de rivales este tipo de amistosos es el que debemos de buscar siempre ya que son los partidos que al final pues nos van a llevar a a sacar mejores conclusiones básicamente de cómo estamos parados y también pues medirnos el nivel también o sea con este tipo de equipos es como se puede levantar el nivel también de nuestra selección nacional ya que obviamente pues se hacen ver muchísimo más errores equipos con mucha dinámica con mucha intensidad la verdad así que otra muy buena muy buena prueba para nuestra selección nacional de el salvador lastimosamente terminamos perdiendo uno a cero de hecho pues y no fue el resultado que buscábamos a pesar que incluso la selección de catar se quedó con uno menos de hecho jugaron un muy buen buen tramo del partido con un jugador menos pero creo que este proceso sinceramente me recuerda muchísimo al proceso de y le voy a ser bien sincero cuando estaba alberroca y también cuando estábamos con el profe lara me parece que mostramos muy buen fútbol un poco más de dinámica lo único con un opero me parece que se está mostrando muchísima más dinámica muchísima más intensidad me parece un muy buen proceso pero me parece similar en en este en este aspecto ya que generamos generamos mucho fútbol mucho fútbol perdón de hecho generamos muchísimo fútbol no generamos tantas llegadas como en otras ocasiones pero el problema es que nos cuesta la definición nos cuesta concretar todas las jugadas que estamos creando entonces al final con este tipo de equipo pues nos pasa factura obviamente son equipos con muchísimo más oficio con muchísimo más intensidad muchísimo más dinámica entonces que en un contragolpe te pueden definir que tienen jugadores que son muy habilidosos que hacen la diferencia también entonces es un partido es un partido para sacar bastantes muy muy buenas conclusiones también pero también corregir corregir ciertas cosas también en el aspecto defensivo parece que tenemos que estar mucho más concentrados tenemos que leer un saber leer un poquito mejor a los rivales pero me parece que al final pues logramos competir con un equipo que que no es nada nada mal equipo que al final pues es un metado en la copa oro también y muy buen fuego la verdad para nuestra selección nacional pero sí me parece que tenemos que estar probando un poquito más algunos yo seguiría insistiendo sinceramente en poner algún extremo delantero tal vez que nos defienda un poquito más con un poco más de habilidad un poco más de velocidad un poco más de dinámica para ver si por lo menos podemos definir al menos un par de las que estamos generando ya que sí creo que ese aspecto siempre nos está pasando factura ya que obviamente tenemos otros rivales que una no nos la van a perdonar no nos la van a perdonar como fue catar de hecho tuvieron un contragolpe bastante bueno un balón bastante largo nos hicieron el gol y luego se encerraron atrás se supieron defender bastante bien a pesar que tenían un rival menos entonces por ahí nos costó muchísimo generar si generamos llegábamos al área pero no contundente no éramos contundentes y no supimos definir no supimos definir entonces al final terminamos perdiendo 1 a 0 este partido pero bueno creo que al final pues nos ayuda bastante ya que se nos viene ya estamos básicamente a la vuelta de la esquina tenemos ya la copa oro y pues se nos vienen muchísimas buenas buenos partidos muchas pruebas de fuego así que me parece que este tipo de partidos son los que nos deben de ayudar muchísimo a sacar conclusiones mejores conclusiones y pues a mejorar ciertos aspectos sinceramente así que bueno espero que sigamos avanzando en este proceso que sigamos sacando conclusiones positivas y también corriendo errores creo que ya hay diferentes bueno varios jugadores que de hecho me parece que están muy buen nivel y creo que van a ser titulares también me parece que por ahí jairo está ganando un poquito más de protagonismo entonces me parece que portillo podría por ahí aparecer de bancar y amando también me parece un gran jugador a su sinceramente creo que también sería bueno darle mucho protagonismo tenemos a yeso pérez también por el otro lado entonces creo que tenemos un equipo bastante equilibrado sinceramente la media me parece muy bien con monterrosa narciso que ha regresado después de su tiempo de lesión darwin ser entre me parece que anda en muy buen nivel ha levantado su nivel y también tenemos al clavito portillo que también creo que se está adaptando bastante bien de hecho a la idea de hugo pérez entonces creo que tenemos un una selección bastante equilibrada bastante equilibrada que podemos sacar podemos competir bastante bien en esta nueva edición de la copa oro que se nos viene ya pronto y pues obviamente estaremos analizando y comentando por aquí nuestros partidos los partidos de la selección nacional que tanto amamos que tanto nos apasiona y pues vamos a ver qué tal nos va hasta aquí pues les dejo este pequeño resumen esta esta pequeña opinión de este otro amistoso que tuvimos con la selección de catar el día de hoy así que muchísimas gracias pónganme por aquí los comentarios que les parece que piensan ustedes que qué les parece este nuevo proceso de hugo pérez cuéntenme por aquí qué alineaciones ustedes creen que el profe debería utilizar diferentes comentarios para que podamos empezar un poco más interactuar a debatir y pues qué mejor que nuestra selección nacional de el salvador muchísimas gracias por ver este vídeo denle like suscríbanse y pues nos vemos en otra edición de mc deportes sb